La Comisión, la Corte Penal Internacional va a abrir una oficina en Venezuela, el fiscal Khan ya está allí hablando con Maduro, ¿qué hay con todo esto? Bueno, esta es la segunda visita del fiscal Khan, decir que su comportamiento es la segunda visita a Maduro, no son, por más que estén en el marco de una supuesta visita institucional en la segunda visita a Maduro, visita en dos años, la anterior fue en el 2021, lo que vemos ahora con este asunto de la oficina que van a inaugurar acá es la continuidad de lo planteado en los documentos y en los acuerdos del 2021, ya eso estaba planteado dentro de aquello, ¿no? Entonces lo que viene a continuación de eso es seguir mintiendo, ¿por qué? ¿Por qué podemos decirlo de esa manera tan descarada? Si bien el asunto, si uno quisiese guardar prudencia al declarar este tipo de cosas, diríamos que la población no se debería desesperanzar, que este es un proceso muy interesante, hasta inédito, los procesos de la justicia de este tipo, de esta justicia tan especial, pues, de una corte que va por encima de las naciones, y pudiésemos colocar la argumentación en base a ese tono, pero sería mentir de manera descarada, debido a el historial de la Corte Penal Internacional con respecto a Venezuela y con respecto a todo lo que funciona dentro del proceso revolucionario global. Entonces, Khan es el heredero en el cargo de uno de los hombres que más daño protagonizó para Venezuela al ocultar la realidad venezolana, que es Luis Moreno Campo. Después de Luis Moreno Campo, entre otras figuras que estuvieron en el cargo que Khan ocupa hoy, estuvo la fiscal Betzouda, de la cual no hay nada bueno que se pueda decir. Y ahora llega Khan a esta posición. Lo que más preocupa es como la gente la busca emocionar con esto, ¿no? Y aquí en Venezuela colivieron titulares donde dice, el fiscal vino a apretarle las tuercas al régimen de Maduro. Yo preguntaba si los que están diciendo eso, apretar las tuercas, son precisamente a los que le faltan tornillos. Porque evidentemente no están atendiendo para nada la situación de lo que es el historial de la Corte Penal Internacional, de lo que hace el aparato político y revolucionario global. Y es porque este tipo de cosas van sucediendo una tras otra con total y absoluta tranquilidad. En el caso de esto, hay que colocar que esta oficina, señalarlo de manera bien clara, que esta supuesta oficina que se va a abrir en un país, es una oficina que va a trabajar de manera directa con la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de la Bachelet. Entonces, si alguien duda de dónde va a ir el juego, yo creo que ahí también hay otro espacio que es muy importante para que se entienda qué cantidad de gamelote es lo que se va a generar a través de la fulana oficina. Al mismo tiempo de que este tipo de cosas suceden, hay dos vertientes interesantes, vamos a ver si puedo llevar el hilo o jugarlas para que se entiendan estas realidades con respecto a lo que significan derechos humanos y lo que es la realidad de los derechos humanos en Venezuela. Vamos primero con el hecho internacional. Ayer hubo una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas donde, por amplia mayoría, se aclara el problema de las acciones unilaterales, las condenas unilaterales hacia distintos países. Le hace sanciones. Las sanciones tanto que ha aplicado Estados Unidos hacia Venezuela como las que se aplican hoy hacia Rusia por la invasión nuclear. Esto, fíjate que esta propuesta es llevada a la Asamblea General de la ONU por motivos de discusión de derechos humanos para seguir en la misma onda. El movimiento de los no alineados, algo que no tendría razón de existir si no hay guerra fría, el movimiento de los no alineados lleva a esta propuesta al seno de la Asamblea General y, por supuesto, la propuesta gana el voto porque el movimiento de los no alineados tiene los votos suficientes para que cualquier propuesta que se lleve a la Asamblea General de la ONU, que lo lleven ellos o que lo lleven sus otros padres que son los mismos nada más que con pequeños cambios y el adicional de Más China, que es el grupo de los 77 Más China, cualquiera de esos dos grupos que accionen en la Asamblea General de las Naciones Unidas por supuesto va a obtener la mayoría en cualquier votación. Lleva hoy esto, que viene precisamente a evitar que existan las sanciones de manera unilateral frente a una nación. Es muy importante tenerlo en cuenta que eso está sucediendo en el proceso del avance ruso contra Ucrania. Volviendo a lo local y los derechos humanos. En el Miami Herald sale un reportaje basado en el informe del Instituto Kassler, instituto dirigido por la doctora Tamara Suhu, donde da cuenta de la especialización en la tortura en Venezuela. La especialización en la tortura en Venezuela, de acuerdo a este informe, es por toda la aplicación de lo que va generando los equipos de tortura de inteligencia cubana en Venezuela. Cómo enseñan a los torturadores venezolanos a acometer su trabajo de interrogatorios. Cómo cuando los torturadores le especifican cómo hacer cuando si se les pasa a alguien de la tortura, cómo revivirlo. En el informe hay cuenta de los problemas que hay cuando los torturadores cubanos deciden tomar mano propia en los interrogatorios y van ellos a ejecutar de manera directa la tortura. En el informe también se habla sobre el hecho de que más allá de la tortura, todo lo que son los esquemas para sembrar con mentiras, generar conversaciones falsas, grupos de chat, discusiones, mensajes falsos, todo para poder llevar a alguien a un enfrentamiento, una serie de acusaciones falsas, donde es tanta la presión que le hacen a la persona, bien sea acosando a su familia o por supuesto la tortura física, a que confiese cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, a que acepten un increíble mar de mentiras. Y va más allá del que de verdad pueda estar manifestándose de manera contraria al proceso revolucionario. Va también para cualquiera que le moleste al proceso revolucionario. Entonces hay toda esta estructura colocada por Cuba de manera directa sobre Venezuela. Cuba utilizando los viejos métodos que empleaba la Stasi, que era la policía de inteligencia de la Alemania democrática, de la Alemania comunista. Entonces esto es muy interesante para que se vea todo el hilo constante de que la revolución es una sola, su metodología siempre es la misma, que no hay novedad, que en el caso de la Corte Penal Internacional estamos hablando del gobierno que nace del chavismo, que Chávez fue acusado como criminal de lesa humanidad en la inauguración del Estatuto de Roma en el año 2004, nuevecito, el primer presidente del ejercicio, habiendo sido acusado de crímenes de lesa humanidad, por más que la Comisión de Hechos de Derechos Humanos de la ONU diga que los problemas de lesa humanidad en Venezuela son de 2014 para acá. Lo cierto es que Venezuela está destruida por un proceso que entre todas sus razones, por supuesto, está la violación constante de los derechos humanos, que no es novedad en eso, que las evidencias de cada uno de estos hechos sobran, pero mientras tanto, mientras todo eso sucede y el fiscal está aquí, salen ese tipo de reportes, se ven los movimientos internacionales para ir en contra de las pocas defensas que tienen los pueblos cuando buscan ayuda internacional, que son los mecanismos de sanciones, frente a lo que es una tiranía en ejercicio en sus países. Frente a todo esto tenemos en el país que vivir con la carga, el descaro y la burla de un mensaje de una serie de operadores políticos, sociales, comerciales, que viven diciendo que en Venezuela las cosas están mejorando. Los opositores festejaron que estuviese Can en Venezuela, el guiado, por ejemplo, dijo que es un avance. Capriles también estuvo muy feliz de todo esto. ¿De qué están felices? ¿De que se sigue legitimando todo? Se sigue legitimando todo hasta el último espacio, ¿no? Porque esto es el reconocimiento de su excelencia, tal como se ha hecho referencia a Can en más de una oportunidad a Maduro. Y como siempre hemos hablado, las acciones de la Corte Penal Internacional, como en cualquier país a la cual la Corte Penal Internacional busca información, tienen que ser emitidas por la fiscalía de ese país. En el caso de Venezuela es importante recordar que el fiscal actual es Tarew William Saab, que venía en el cargo de la Defensoría del Pueblo, que llega al cargo de fiscal actualmente, nombrado por la Asamblea Constituyente, la cual supuestamente no tiene ningún tipo de reconocimiento, como tampoco tiene la reelección de Nicolás Maduro, con el cual se mantienen todo este tipo de conversaciones. Y así, ¿cómo funcionan este tipo de esquemas? Que no tienen nada que ver con la realidad de lo que ha vivido Venezuela. Por eso es que siempre uno puede rechazar de manera directa y rápida cualquier tipo de planteamientos que vengan de parte de estos organismos, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad que venga de Venezuela, bien sea lo que plantea la Corte Penal Internacional, bien sea lo que levanta lo de la responsabilidad de proteger de la ONU, bien sean los más tarados y ridículos que levantan las banderas del tiar. Nada de eso tiene que ver con la realidad venezolana. Cuando a Venezuela le llamaban, le llenaban de falsa esperanza a la gente con la Corte, con la Carta de las Américas, uno se reía. ¿Por qué? Porque no había una cosa más ridícula que eso para aquel momento. Y así, no importa lo que se busque hacer dentro del marco de estos organismos multinacionales que están todos absolutamente controlados por el aparato internacional del proceso revolucionario. La revolución es una sola, Venezuela forma parte de esa estructura revolucionaria, y hay que contar que eso está hasta en el último organismo de las Naciones Unidas, el Consejo Nacional de Seguridad de la ONU, en el cual Rusia y China tienen poder de veto y son los socios principales en el negocio venezolano. Y lo que va a pasar es que va a terminar este reporte, como el que se hizo en noviembre, el memorando que suscribieron Can y Maduro. No se han identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que será libre. Esta vez va a ser un poquito distinto. Esta vez sí van a pagar lo que nosotros en Venezuela conocemos como chinitos de recado. Va a haber una serie de chivos expiatorios, sobre todo operadores puntuales, que participaran en una u otra tortura. Quizás, como ya por fin encontraron quien asumiera las culpas de los que lanzaron al concejal Albán desde el piso 10 de la Torre de Sevilla, en la Venezuela. Cosas como esas van a estar resaltando mucho el informe actual. Ah, bueno. Por lo menos habrá algo. Pero no algo como para que se alegre tanto la oposición. No, con eso se alegran y más. Con eso harán un gran escándalo y demostrarán que hay una lucha, que hay un espacio para el encuentro, que hay un mundo preocupado y ese mundo está con el guiado. Sí, lo que más me duele a mí son los familiares de las víctimas, que ellos tienen esperanzas. Creo que es lo único que les puede quedar, ¿no? Y eso sí es triste porque son manipulados y se aferran a cualquier cosa que les dé un mínimo de alivio. Como hemos repetido en muchas oportunidades, es fundamental que se siga engrosando el expediente de Venezuela. Ese expediente de Venezuela, ese expediente donde, tiene claro, todo y cada una de las violaciones de los derechos humanos que ha cometido el chavismo, cada una de ellas, debe estar engrosado también con todo un expediente que muestre cómo no ha habido en ningún momento ningún tipo de posibilidad de salida a esto dentro del marco legislativo, jurídico, y mucho menos el electoral. Debe quedar claro, junto con ese expediente de Venezuela, las manipulaciones que hay a nivel del Tribunal Supremo de Justicia y cómo a través de las interpretaciones que hace el Tribunal Supremo de Justicia cualquier tipo de manifestación política, jurídica o legislativa simplemente se pierde, trancando así las posibilidades de algún tipo de salida constitucional. Entonces, ese mismo hecho de las víctimas, de la familia de las víctimas, engrosando la parte de los derechos humanos, del crimen constante de lo que ha hecho el chavismo durante todos estos años en esa rama, junto con el hecho de las distintas demostraciones de cada uno de los fraudes políticos, de cada una de las operaciones que ha ido generando el chavismo, en cada una de las trampas que se han montado, el hecho de que desde el año 2004 que hubo montado científica y académicamente la inviabilidad del sistema electoral, que se utilice el fraude de Venezuela como ejemplo en las principales universidades del mundo cuando se hablan de fraude electoral, que está allí enmarcado de lo que es un fraude matemático. Cada una de estas cosas irán engrosando eso para poder ir mañana, en el mañana de Venezuela, de lograrse la extracción de la tiranía, mostrar mucho de la traición, porque esto es algo que es muy importante para comprender lo que vive Venezuela. Para entender mucho de lo que vale Venezuela, primero tenemos que comprender lo que vale Venezuela. Vamos a ponernos en el punto estrictamente económico, vamos a hablar de las riquezas luneras, las cuales son increíbles, vamos a tener en cuenta el hecho de que somos la primera reserva certificada de petróleo para los que tanto han dicho que el petróleo se murió y creo que la guerra ha demostrado la realidad del combustible fósil. Tenemos que dejar claro que frente al gran fenómeno mundial que estamos a punto de vivir, que estamos viendo dentro de esta guerra multidimensional contra Occidente, el objetivo dólar, un eventual juego de vuelta a patrón en oro, es algo que hasta Venezuela ha sido protagonista con la cantidad de oro que se ha llevado del país. Aún así, seguimos siendo una de las reservas en oro más importantes del planeta, y por mucho. Entonces, si hablamos de gas, si hablamos de cualquier cosa de esta, ahí tenemos parte de lo que es el valor económico, si vemos el valor geopolítico de nuestra ubicación, se podría entender bastante más de por qué hay tantos países interesados en Venezuela y el venezolano simplemente no termina de entenderlo porque fue educado en la estupidez y no educado en el amor a la patria. Entonces, si tuviese un poquito algo de amor a la patria, esa oposición a la que estabas haciendo, algún tipo de señalamiento, por lo menos hoy en día cerrarían su sucio y dejarían de destruir a mi país, pero lamentablemente no lo van a hacer. Bueno, pero hay un líder que salió a hablar y me da esperanza, dice que no admite un trueque de petróleo por libertad en Venezuela, don Leopoldo López. Esa es parte del gran daño que hace mi país. Tú sabes que hace mucho tiempo yo definí lo que vende Leopoldo López. Leopoldo López vende ese proceso que es contrario a todo lo que son un marca del sentido común, ¿no? Tú sabes que aquí esta semana sucedió una cosa bien interesante y es hasta difícil de manejar dentro del proceso de lo que se está viviendo. Esta semana, Nicolás Maduro, en un acto feminista, en un acto feminista, lo hace a lo bestia, como siempre, ¿no? Y entonces dice, las mujeres tienen que parir. Y en un acto feminista, ninguna feminista se quejó. Porque la agenda, esa agenda feminazia, esa agenda de defensa de género, cada una de estas cosas son financiadas por el proceso revolucionario. Si el proceso revolucionario está en el gobierno, no te quejes porque no te voy a dar un cheque. Si el proceso revolucionario está en la oposición, hace un cheque para que el ruido sea más grande. Pero él suelta eso, ¿no? Y suelta eso acompañado de una serie de palabras que son importantes tenerlas dentro de lo que está sucediendo también en el marco global. Cuando tomamos el resto de las palabras, Maduro habla sobre el valor de la mujer, ese valor innato de la mujer para proteger, para educar, para formar la mujer con su capacidad de gestar algo que posiblemente el hombre no tiene. Y la mujer como mujer. Entonces, vamos a ponerlo en la versión barrio adentro del mismo discurso que está utilizando Putin con respecto al esquema de valores. Y por eso hablábamos hace tiempo de lo que es el discurso de diseñador. ¿Por qué entra este asunto de Leopoldo López? Y lo amarramos acá. Hoy, precisamente, la diputada transgénero, la madre Adrián, Tomás Adrián, que fue impulsada por voluntad popular al partido de Leopoldo López para que fuese magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y poder decir voluntad popular en el mundo. El primer país que llevó una transgénero al puesto del Tribunal Supremo de Justicia, parte de la agenda de lo que tomó Leopoldo López, frente al caos que está viviendo el país, hoy estaba muy preocupada porque el CNE, el organismo electoral, validando el nuevo organismo electoral, no ha permitido el cambio de nombre para las personas también. Entonces, yo quiero que enfrentemos un momento a lo que le está pasando a la cítida del venezolano en este instante. El venezolano que le va cayendo todas estas gotas y no tiene el tiempo o el ojo político para ver lo que sucede en esa conjunción de mensajes. Tiene a Maduro pieza de la destrucción del país, quizá el principal destructor de la familia frente al chavismo al generar toda esta diáspora, este desangrar humano que ha vivido en Venezuela. Pieza de todos los negativos de lo que puede haber en un país, hablando de valores, dándole estatus, el estatus conservador de cómo se le ve al sexo femenino, dándole el puesto mágico que tiene de ser la gestadora. También tenemos a lo que es la oposición, a lo que debería ser el referente de lo correcto, promoviendo el uso de la E, personas, la preocupación por los trans, el lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo, y todo el festival de pendejadas que ha hecho que Occidente esté increíblemente débil, que Occidente sea visto de la manera más absurda y ridícula. Tanto así que corre una caricatura a la cual en Twitter subí, donde hay un grupo de soldados rusos identificados en la caricatura con la bandera rusa que van avanzando sobre un fuerte militar. Y en el fuerte militar está puesta la bandera del arco de iris. Entonces, ante la pregunta de los militares, también la bandera gay, la pregunta de los militares el uno al otro le dice que es eso. Y el otro le dice América. Entonces, el mensaje de debilidad, el hecho de lo podrido, impulsado por los procesos revolucionarios dentro de un proceso ideológico, dentro de esta guerra multidimensional contra Occidente, ahora, el esquema de valores de lo justo, de lo correcto para el individuo, la familia, la sociedad de la nación, es el arbolado por los destructores del aparato. Claro, porque si vos lees simplemente esto, las mujeres tienen la responsabilidad de forjar, formar, criar, construir valores. Todas las mujeres tienen en su inocencia profunda un sentido innato para proteger y amar a la humanidad, a los niños y a las niñas. Y eso lo dijo Maduro. Ahí está. ¿Cómo puedes estar en desacuerdo con ese mensaje? No. Ahí está. La reunió después cuando... Mandó a las mujeres a parir seis hijos. La parte que recuerda a Maduro y a Chávez diciendo, Marisabel, mañana te voy a dar lo tuyo. Esa es la parte que ellos viven ensuciando para que sean aceptados por una población que le encanta eso, le encanta a los burros. Entonces, lo importante de eso es ese discurso de diseñador muy bien estructurado que va en contra de lo que han financiado, han generado y han estimulado. Eso hay que ponerle ojo porque eso le está haciendo a la psique de la población un asunto realmente grave y preocupante y no logran entender el problema. Y el problema se lo están afligando cada vez más. Por eso, Noel, por eso, Noel, siempre digo que desde que te escucho me doy cuenta de lo que está detrás de lo que me dicen. No es tan simple, no es que ahora Maduro quiere revalorizar a la mujer aunque la van de aparir. No, no es así. Y con el lenguaje inclusivo, yo digo todos, todas y todes, pero denunciaron más de 40 femicidios en Venezuela en los primeros dos meses del año. ¿De qué me sirve el lenguaje inclusivo si siguen matando mujeres? De aquí ni en ninguna parte del mundo más allá de procesos para proteger. Más allá de que toda esa estructura revolucionaria a nivel global que busca todo este problema de este proceso de ideología de género que es un proceso de marxismo cultural, lo único que hace es generar más desastres. Si vemos el punto de lo que está viviendo se veía que en España la cantidad de millones de euros que le dieron al ministerio de la esposa de Pablo Iglesias y el ministerio de la igualdad no me acuerdo cuál es el chiste del ministerio para darle más avance a la agenda de género y a todo este proceso que está destruyendo a España como cabeza de Iberoamérica para exportar ese esquema de revolución y vemos y vemos a España por los momentos tan difíciles que están sucediendo y por venir cuando no pueden ni siquiera pagar la factura eléctrica debido al caos del coste impositivo que es para financiar ese tipo de locuras. Esa es la realidad de lo que está sucediendo en el mundo en muchos sentidos y la gente no puede y es normal y esto es un punto muy importante. La gran mayoría del ciudadano del mundo no puede estar consciente de cada una de este tipo de cosas no logra identificarlas de manera total y ahí es en donde está la responsabilidad de las élites de la sociedad élites que no tienen que ser necesariamente las que manejan el gobierno precisamente son las élites contrarias a los que están manejando el gobierno los que tienen que alertar sobre ese tipo de realidad y alertar y hacer que darle conciencia darle a la población las herramientas reales para que pueda generar la queja la protesta y conseguir revertir lo que está mal por eso es que siempre es tan importante colocar lo que está mal identificarlo no es un asunto de debatir uno no debate lo antinatural se combate que es otra cosa hecha